Música 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 Mi amor Ya no puedo Adete Tu me hace La projeción Y amor de él Miento de mujer Y háblate Entre mi voz Tú me haces dar Y amor En su color Y un hermano Por la noche Por la noche No me gusta Juro Descubres Cada día Hay de tu lugar Y es muy largo En que luchas Por la noche O Si tú te vas Y en todo el Corazes Corazes Cómo Cómo ¡Gracias!